Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este vídeo veremos una instalación y primer uso del Synology. Aquí mismo vemos la ventanita que es el programa que viene con el CD de instalación, el cual te hace reconocer el Synology a través de la red. Y ahora mismo ya estamos viendo los primeros pasos de instalación a través de la red de este Synology. Como veis la mayoría de opciones que nos aparecen es simplemente ir aceptando y leyendo para saber de qué estamos tratando la instalación. Y bueno, crearte tu usuario y poco más. Es simplemente bastante intuitivo. La instalación en sí, más de 5 minutos no nos vamos a pasar en hacerla, ya que es rápida. Lo que sí que toma un poco de tiempo, como veremos en unos segundos, es que el Synology ha de montar las unidades y preparar el software para que ya podamos usarlo posteriormente. Entonces, bueno, simplemente eso es lo que toma más tiempo. Yo he hecho un poco de un corte entre medio, pero el cálculo del tiempo exacto vendría a ser unos 10 minutos. Aquí en esta ventanita te dice que se va a borrar todos los datos del disco. Una vez es que sí. Y aquí es cuando empieza. Entonces, este proceso es el que tarda un poco más. Yo lo he resumido en este vídeo para que no se haga largo y pesado. Y más o menos en la imagen podéis ver un poco lo que está haciendo. Porque también le hemos dicho anteriormente que nos actualizase el sistema software operativo del mismo Synology. Ya que de fábrica viene con el antiguo, con la versión 4.3 y la actual es la 5.0. Entonces, está haciendo las dos cosas. Montando las unidades, preparando el sistema y antes descargándolo para hacer la instalación del nuevo sistema. Bueno, aquí tenéis una cuenta regresiva en segundos para completar la instalación. Como ya habéis visto en las pantallas anteriores, es muy fácil la configuración. Lo único que te pides es un usuario prácticamente y aceptar cuatro términos para comprobar que están conectados a la red. Y simplemente es esperar a que la cuenta finalice. Ya les quedan pocos segundos. Y una vez finalizada, entraremos en lo que es el inicio de sesión. Y yo os recomiendo, bueno, eso depende de cada uno, que el inicio de sesión le demos al botoncito de abajo que pone recordar mi sesión. De esta manera, si es un ordenador personal vuestro, es mucho más fácil poder acceder a las configuraciones que veréis en el siguiente vídeo para las aplicaciones. Esto sería lo que es la entrada principal. O sea, aparecería esta ventanita y pones el password que tengas junto con el usuario. Y en mi caso, yo puse el recordarme porque solamente es mi ordenador. Es un ordenador propio, nadie lo usa, con lo cual no hay problema. Bueno, pues un séquito. Quick Connect es una cuenta que se usará para los servicios online, ya sea para detectar el Synology a través de la red o para sincronizar aplicaciones que más adelante irás viendo. Y prácticamente ya estamos. Ahora simplemente nos está cargando la interfaz y nos dice, la ventana esta de aquí, ya nos dice que está verificando los discos duros. Los discos duros los ha montado rápido. Lo que está haciendo ahora es verificar que estén correctos y que no tengan ningún fallo de fábrica ni de formateo. Entonces, este proceso, en mi caso, me ha tardado unas horas en hacerse. Evidentemente ya las mismas pestañas te dicen que mientras que vas haciendo, bueno, mientras que el disco va verificándose, tú puedes utilizar el sistema normalmente, aunque detectes un poco de lentitud. Yo, por seguridad y porque no he tenido prisas, lo he dejado de hacer las horas. Entonces, va lento, es una cosa, el proceso que va lento y es de vigilar sobre todo el tipo de RAID que quieres, porque por defecto te hace el SHR, que es propio Synology, que lo que hace es hacer una copia. Si tienes dos discos duros, el segundo disco duro es un clon del primero, con lo cual, si te has gastado el dinero en dos unidades como las que yo he hecho, de dos terabytes cada una, me estaba dejando en 1,79, como habéis visto en la imagen. Y, desgraciadamente, yo posteriormente tuve que hacer un cambio, anular la tarea de verificación y reformatearlo para que hiciesen otro RAID que me aprovechase todo el espacio que tengo a cambio de perder seguridad de los datos. Así que esto es lo que es el arranque inicial y posteriormente veréis un vídeo con todas las aplicaciones y el desktop de lo que es Synology, para que veáis más o menos, esto ya es una preview del centro de paquetes que os explicaré en el siguiente vídeo. Pues muchas gracias y os veo en el siguiente vídeo.